El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor El gozo de mi vida eres tú, Jesús El gozo de mi vida eres tú, yo canto aleluya Porque eres mi rey, yo canto aleluya Porque eres mi rey, yo canto aleluya 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 Él es nuestro Rey Aleluya Bendito su nombre Cuantos tienen un Rey Cuantos tenemos un Rey de Reyes Aleluya Y un Señor de señores Que todo lo puede Que todo lo hace Aleluya La palabra de Dios es poder Y es por ello que creemos hermano En ese Dios real En ese Dios que los cuida En ese Dios que todo lo hace Aleluya Y que nada es imposible Para los que creen En su nombre El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Y el que me hace vibrar De gozón El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Señor El creador de los seres Aleluya El Señor es nuestro Rey El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozón El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos Es el Dios que se levantó Es el Dios que se levantó De entre los muertos Aleluya Como no adorarle Como no exaltarle Como no glorificarle Y como no decirlo Que Él es nuestro Rey Digámoslo hermano Díganlo usted con su voz Que Él es su Rey Aleluya El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey El Señor es mi luz El que me hace vibrar De gozón El que guía El que extiende El que extiende sus brazos El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi luz El que me hace vibrar El que guía Así es El que estiende a su brazo El creador Y es que David, David, danzaba En su presencia Sí, Señor Y David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocitaba David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocitaba ¿Por qué David, danzaba en la presencia del Señor? ¿Por qué David, danzaba en la presencia del Señor? David mató a mil y David a sus diez mil Y el pueblo se regocitaba ¿Por qué David, danzaba en la presencia del Señor? ¿Por qué David, danzaba en la presencia del Señor? ¿Por qué David, danzaba en la presencia del Señor? Y Dios le dio victorias, aleluya Los ejércitos enteros se rendían Porque el poder de Dios estaba con aquel hombre, aleluya Así es, destruiremos fortalezas Destruiremos fortalezas En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que alabarle a Él Destruiremos fortalezas En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que alabarle a Él Toma tu instrumento, toma tu armamento Que eres poderoso en Dios Toma tu instrumento, toma tu armamento Que eres poderoso en Dios Destruiremos fortalezas En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que alabarle a Él Toma tu instrumento, toma tu armamento Que eres poderoso en Dios Así es, toma tu instrumento, toma tu armamento Que eres poderoso en Dios Tenemos el poder, tenemos el poder Tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Aleluya, dele palmas, dele gloria, dele honra al Todopoderoso Jesucristo de Nazaret. Son de bocina, son de trompeta, con cuerdas, con flautas, con palmas. Aleluya, exaltamos el nombre del Dios vivo, aleluya. Cómo no adorarle a ese Dios real, a ese Dios poderoso, aleluya. Él los ama, nos da vida, nos da paz, aleluya. Qué bello es adorarle, cuánto se gozan en el Señor, hermano, en esta hermosa noche. Bello es meditarle, oh, no se canse de adorarle si usted lo quiere hacer. Cuando nosotros estamos frente a nuestro Padre, a nuestro Dios, Quedamos tan pequeños y somos desnudos ante la presencia de Dios. Qué cosa hay que Dios no la sepa. Qué pudiese haber en nuestra vida que nosotros pudiésemos esconder de Dios. Oh, hermano, cuando los ojos de Dios llegan hacia nuestra vida. Esa es la palabra que Él tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. ¿Sabe cuántas arenas hay en la mar? ¿Sabe, hermano, cuándo nosotros vamos a partir y todo? Porque el poder es Dios, aleluya. Por eso, hermano, siempre que estemos en la presencia del Señor, la primera cosa que hay en nuestro corazón es la sinceridad de reconocer en nuestra vida que somos necesitados de Cristo, somos necesitados de Dios. Si nosotros, hermano, fuera del Señor, cualquier cosa pudiese pasar, no tenemos una esperanza. Pero cuando nosotros decidimos en nuestro corazón aceptar a Cristo, aleluya, desde ese momento nosotros fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y ya no estamos solos. Hay una persona grande y real, sobre todo un soberano, que siempre cuida de sus hijos y ese es el Rey de reyes y Señor de señores. Por ello siempre damos plestecía, damos alabanza, damos gloria, damos honra al que gloria merece, no al hombre, no al predicador, no al pastor, no al líder, no a ningún hombrecito que come frijoles igual que yo, sino solamente a mi Padre, el que creó cielo, el que creó tierra, el que merece alabanza, el que merece gloria y honra. Aleluya. Declaremos esta noche, tus ojos revelan, Señor, que nada podemos esconder, Señor Jesús. Cierra sus ojitos y lo puede hacer. Tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, Oh, fiel Señor, todo lo usas de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. José, que es tu fidelidad, llevas mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Aleluya. Tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo usas de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad, oh Dios, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé, que es tu fidelidad, llevas mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Dígale, hermano, que en esta hora, aleluya. Tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Y no sé, todo lo sabes de mí, que todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, todo lo puedes ver. Muy dentro de mí, llevas mi vida, llevas mi vida a una sola verdad, oh Dios, que cuando en mí, nada puedo. Nada puedo. Oh, sé, sé, que estupide, llevas mi vida a una sola verdad, oh Dios, que cuando en mí, llevas mi vida a una sola verdad, oh Dios, que cuando en mí, llevas mi vida a una sola verdad, oh Dios, que cuando en mí, Dios, cuando Dios pone sus ojos, en aquellos sinceros corazones, Él llena de paz nuestra vida, llena de paz nuestro corazón, sí, Señor. Y sé, que es tu fidelidad, llevas mi vida más allá, que lo que puedo imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí, Cuando Dios pone sus ojos, aleluya, oh, esos ojos de amor, un día nos miraron, y nos rescataron, aleluya, y nos dio vida, nos dio paz, nos dio seguridad, cuando el mundo no ponía la mirada en nosotros, cuando la familia nos despreciaba, cuando el hermano nos abandonaba, aleluya, aparecieron los ojos del maestro, y lo miraron con ojos de terrenura, con ojos de amor, y extendió su mano, y le metió la docena de gozo y lo rescató, aleluya, aleluya. Me llena de tu paz. ¡Oh, déle palma, santo, aleluya! ¡Déle palma a Dios, si lo puede hacer en esta noche! ¡Oh, lluvia de amor, lluvia de bendición, desciende sobre este lugar! ¡Llena nuestra vida, Padre Santo, que este 2023, Dios amado, en vez de tener fortuna, mejor Dios amado, que tengamos llenura, Padre, de su Espíritu Santo en nuestra vida, diendo, Señor, el gozo de la salvación, Padre Santo, aleluya. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, gracias! ¡Oh, Dios, gracias! ¡Gracias por su amor! Sal a toda herida, sal a todos los años, por favor Dios manda yo Derrama de tu Espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, resta promesas Declaralo esta noche con todo su corazón, Dios manda yo Derrama de tu Espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, resta promesas Manda yo El rocío de tu amor Llenando las vidas A este pueblo, Dios, de tu iglesia De tu iglesia hoy, Señor Oh mi Padre Cámbiame tu sueño Y Dios manda yo El rocío de tu iglesia Derrama de tu Espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, resta promesas Señor Dios manda yo Y Dios manda yo Aleluya Aleluya Derrama de tu Espíritu El rocío de tu Espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, resta promesas Aleluya Fuimos restaurados Fuimos restaurados y sanados por el poder de Dios Manda la lluvia El rocío de tu amor Aleluya Llenando las vidas Llenando las vidas Llenando las vidas De la tierra De la tierra Hoy tu Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame tu sueño Y es que nada es imposible para Dios Aunque un corazón esté lleno de tristeza O de rencor Quizás lleno de heridas Quizás lleno de tantas cosas Que el ojo del hombre no puede ver Pero quiero decirle Que nada es imposible para Dios Él puede sanar toda herida Puede quitar todo pesar Puede transformar nuestra vida Su palabra dice Que somos como barro En manos del alfarero Así llegamos A las manos de Cristo Aleluya Él transforma Él cambia el ser humano Aleluya Y manda la ayuda Y manda la ayuda El rocío de tu amor Visita Dios Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Cámbiame Señor Aleluya Aleluya Dele palmas al Cordero Aleluya Él vive para siempre Nuestro Dios vive ¿Cuánto lo cree? Nuestro Dios vive El Rejal Aleluya Bendito el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Esta noche Dios del cielo Gracias Padre por su bondad Gracias por sus favores Gracias por su misericordia Señor En nuestra vida Quien vive iglesia Y a su nombre Dele palmas a Dios Y tome su asiento En esta hermosa hora Aleluya Nos gozamos Nos alegramos en Dios Y eso es lo que Dios hace En nuestra vida Traer gozo Paz Y mucho amor A nuestro corazón Dios les bendiga Nos seguimos gozando Nuestra hermana Kenia Areva nos queda con todos nosotros